Y así es como inicia este mensaje de parte de Xi Jinping, el presidente de China, en el que pide un nuevo orden, un mundo multipolar. Dice, un mundo multipolar es una señal que todos debemos querer, asegura. Pero esto también se puede observar como una alerta para que los BRICS tomen el dominio mundial de la economía. Vamos, ¿hasta dónde esto es verdaderamente una idea de un mundo multipolar? ¿O hasta dónde es queremos tomar el poder del mundo? En esta búsqueda, en esta búsqueda de un nuevo orden, el BRICS podría ser una fuerza que empieza a crecer. De momento se ve complicado. Por otro lado, Xi Jinping, pues sí, representa una gran economía como la China. Pero por otro lado, la economía de Rusia es muy pequeña, menor que el estado de Texas en cuanto a economía, en cuanto a Producto Interno Bruto. En todo caso, pues tal vez la India pudiera ser una próxima potencia, Brasil. Pero bueno, China insiste en empujar este orden multipolar. El término de mundo multipolar se refiere a una estructura de sistema internacional en la que múltiples estados o países tienen un poder significativo que influye en la política global. En contraste con un mundo unipolar dominado por una sola superpotencia o bipolar dominado por dos potencias. China ha estado promoviendo la idea de un mundo multipolar por varias razones. La reducción del dominio del occidente es uno de los problemas que tiene China ahorita. Hay un dominio por occidente y pues a ellos no les conviene. Dice un mundo multipolar disminuirá el dominio de Estados Unidos y sus aliados occidentales en asuntos globales, permitiendo una distribución del poder más equitativo. Aseguran el aumento de la influencia de China en un sistema multipolar. China podría consolidar y expandir su influencia jugando un papel más central en toda la toma de decisiones globales. Por otro lado, la diversificación de alianzas. Un mundo multipolar facilita la creación de múltiples alianzas y asociaciones estratégicas. China puede trabajar con diversas naciones para alcanzar sus intereses sin depender de una sola superpotencia. La estabilidad global desde la perspectiva de ellos, de los chinos. Un mundo multipolar podría ser más estable, ya que ningún estado tendría la capacidad de imponer su voluntad unilateralmente, fomentando la cooperación y el multilateralismo, soberanía y no intervención. Eso también lo está buscando China. O sea, vamos, ellos valoran no se intervengan en asuntos internos de los estados. Un mundo multipolar podría promover estas normas y proteger los intereses nacionales de injerencias extranjeras. En resumen, la idea de un mundo multipolar es atractiva para China porque promete un equilibrio de poder más justo y ellos poder tener una mayor influencia para países, por ejemplo, emergentes y un sistema internacional menos dominado por Occidente. Pues bueno, ahí está parte de la propuesta, parte de ese nuevo orden que pues ahí dependerá cada país, tendrá ventajas, tendrá desventajas. Obviamente, pues para Estados Unidos es una desventaja o para Reino Unido, para los vamos, para las potencias de siempre. Pero para otras potencias emergentes, India, Brasil, verdad? Bueno, incluso México, o sea, varios países laténicas pueden ver esto como una oportunidad o como un problema. Es que depende cómo lo veas, depende qué alianzas tengas, verdad? Porque si tú ya tienes alianzas sólidas con Occidente, pues a lo mejor no se ve tan bien. Quién sabe? Insisto, va a depender del interés de cada uno. Pero si es interesante que se insiste en este tema, a pesar de que ahorita se ve complicado, como les digo, la relación China y la India no es muy buena. Rusia está en una crisis muy grave y agravada más todavía por la guerra. Pero bueno, es parte de lo que anuncia Xi Jinping. Y esto seguramente estará siendo observado por las alianzas más grandes, verdad? Como la OTAN y otras más. Pero esto es muy complejo y miren, este es un ejemplo. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, que anunció hoy ante el Parlamento que el país abandona, el país de Armenia, o sea, Armenia, abandona la CSTO, que es la alianza que tenía con Rusia. La alianza militar encabezada por Rusia dice que simplemente no hay otro camino que abandonar esta alianza. O sea, Nikol Pashinyan, pues romper la relación, la alianza con Rusia. Y esto porque cuando necesitaron hace poco ayuda, cuando necesitaron protección ante Azerbaiyán, Rusia no hizo nada. Esto generó obviamente muchas molestias a Armenia, que dice para qué sirve la alianza si cuando los necesitamos no los ayudan. Y perdieron, pues, un territorio que era de Armenia o que lo controlaban armenios. Y el asunto es que, pues bueno, esto para ellos es imperdonable y rompe relacionar a lo que voy. Y eso es parte de lo que decía Xi Jinping. Pues sí, un mundo multipolar, lo que sea, está bien. Pero está tan es tan desafiante el mundo que pues ya se está convirtiendo en un mundo multipolar con China o sin China. El punto es que el planeta cada vez se vuelve como diferentes burbujas de influencia en la que pues algunos países que antes tenían demasiada relación con las potencias que estaban cercanas. Están empezando a romper porque dicen, bueno, pues no ven las ventajas de tener ese tipo de alianzas. Entonces vemos, por ejemplo, a Hungría, que aunque es parte de la OTAN, constantemente picotea lo que quiere hacer la OTAN. Sabemos que hay desafíos muy grandes para deja tú un nuevo orden simplemente para que existiera algún tipo de orden. Porque ahorita parece más bien que se vive un desorden mundial en los que por ahí es donde quiere entrar China y poner orden, verdad? O sea, más allá de que dice que quiere un país, un mundo multipolar, lo que yo creo que pueda pasar es que China pues quiera ser el país más influyente del mundo, verdad? Decir, oye, pues tengo tengo el poder, tengo la cantidad de gente, tengo la economía y en algún momento, a lo mejor no ahorita, pero en 10, 20, 30 años, poder ser el país hegemónico. Y vamos a pasar de un momento multipolar que sí estamos viviendo ahorita a otro tipo de hegemonías distintas, verdad? Antes era Estados Unidos, vamos a decir Estados Unidos, Reino Unido o Estados Unidos, Europa. Y ahora vamos a pasar pues a Asia, específicamente China, tal vez China, India, siendo los más influyentes del mundo. Pudiera ser, pero eso ya lo dirá el futuro. Lo veremos. Mientras sigue dándose el avance chino, la Unión Europea está imponiendo aranceles a los coches eléctricos del 38 por ciento, 38.1 por ciento. La Comisión Europea ha anunciado el día de hoy su intención de imponer aranceles del 38.1 por ciento a la importación de vehículos eléctricos desde China. La organización considera que los automóviles de batería, los VEB, se benefician de subsidios injustos y por ello suponen una amenaza de daño económico a los productores de la Unión Europea. Esa es la conclusión provisional de una investigación actualmente en marcha de la Comisión Europea que continúa buscando posibles consecuencias y el impacto de las medidas en los importadores y usuarios y consumidores de este tipo de productos, de este tipo de autos. Los aranceles van a tener tres niveles dependiendo del fabricante. Por el momento se han anunciado para tres productores chinos, BYD, a quien se aplicarán aranceles del 17.4 por ciento, Gili del 20 por ciento y finalmente Zike, que será el más alto del 38.1 por ciento. Eso es curioso también, ¿verdad? Depende de la marca, les están dando diferentes tipos de aranceles de impuestos. Vamos, esto ya se ve como una guerra comercial con China y es que la venta de vehículos chinos en Europa alcanzó ya aproximadamente poco más de los 10 mil millones de euros y esto ya puso de nervios a la industria automotriz europea, ¿verdad? Que pues siempre había sido importante, habría sido dominante y poco a poco ha ido perdiendo terreno y ahora con los chinos, pues este tsunami chino de autos de buena calidad, por lo menos lo que parece, este pues han llamado mucho la atención, más baratos y pues se están yendo para allá. O sea, los clientes están yéndose a comprar este tipo de autos. Obviamente la reacción de China ya se está dando, anunció la implementación de aranceles adicionales del 10 por ciento, sumándose al 15 ya existente, o sea que va a ser como del 25 por ciento a los productos europeos, o sea que pues sale una por otra. O sea, si tú cobras aranceles, pero pues ahora a ti te van a cobrar aranceles 25 por ciento a las cosas que mandes a China y esto pues es una clara guerra comercial. Otros socios como Francia y España han mostrado su acuerdo con la decisión de la comisión, pero por ejemplo Alemania o Suecia temen que estas consecuencias pudieran afectarles a ellos. ¿Por qué? Porque los alemanes, los suecos venden también automóviles en China, entonces otros productos obviamente, entonces obviamente les va a impactar a ellos, ¿verdad? Pero otros países, por lo tanto, bueno, es un tema ahí muy interesante, pero por eso les digo ya se vive un mundo multipolar. Más bien es quién va a ser a futuro la próxima hegemonía, estará buscando ser China la próxima hegemonía o realmente quiere un mundo multipolar. Bueno, esa es la gran pregunta que podríamos hacernos ahorita. ¿Qué opinan? Vámonos a otro asunto importante. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.